Ok, aquí nos encontramos con la tableta Huawei MediaPad M2, es de 10.1 pulgadas con una pantalla resolución 1920x1200, es tecnología IPS, incluye un procesador Kirin, es un octa-core 64 bit, tiene 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna y vamos a tener también una versión de 3 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. La cámara posterior es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles, no sé si incluye el stylus, que va a contar con 2048 niveles de presión o de sensibilidad y cuenta con certificación de Harman Carbon, o sea acá el audio es increíble. Algo que también nos vamos a encontrar al frente es el sensor de huella dactilar, para poder ingresar a nuestro escritorio, los parlantes se encuentran en la parte inferior como pueden ver, M2, y no es muy gruesa que digamos, no tengo la medida exacta, se siente bien como de liviana, está interesante. La parte posterior también parece que es de metal, o sea utiliza materiales premium, al menos en el borde. Esta es la tableta Huawei MediaPad M2. Ojalá que les haya gustado este videito, no se olviden de hacer clic en el editor de la radio, en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus, mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.